¿Como cuantos dólares es caro esto? Ah, estoy casi cien ¿Cien? ¿Se van de volada en cien o? O sea, es muy buen precio pues Eh, así quedan los barros o están torcidos Así quedan, ahorita lo más corto ¿Así quedan? ¿Encontrados? ¿A poco quedan encontrados? Ah, si Checa el otro también Si no, ahí cuando lo prendas Tienes que dar aquí, ¿no? Juntos, pegados, o sea Si no vas a Vas a meter uno para el otro Como encandidando conejos ¿No? Entonces caro, ¿para qué lo quieres? Te lo tumban los pinches negros Ey, es la puerta que se mira más oscura ¿Qué es la sombra? Sí, la sombra, ahorita el suelo ¿Sí miras? Sí, ese es el suelo El suelo, ¿ah? Este veo para acá andas quemando llantas Ahí por watts ¿Eh? Pero ese sí quema llantas Ey, ahí te bajan los pinches negros de volada, ¿no? Te lo tumban, papá Aunque se lo tumban o se lo compran No, que chingabana ¿Quién va a comprar? Los pinches cabrones que tienen drogas Sí Ándale solamente Está, está chingón ¿Está suave, ¿verdad, güero? Tres ¿Cuántos tienes ahorita? Ah... Conécteles Son trece ¿Trece carros? Sí Clásicos ¿Sí? ¿Y arreglas así como este? Ajá Sí, están todos Ah, no chingues Es un chingo de billete Pues sí ¿Verdad? Un poco más de un millón Más de un millón, ¿verdad? Ya Un poquito más de un millón Mira qué lindo Un poquito más de un millón ¿Sí le jala el de ese quemacocos? ¿Todo bien? Todo, todo ¿Al cien? Todo Oh, ya Ay, güero Es un treinta y tres ¿Qué? ¿Qué dijiste la otra vez que era? Un treinta y tres ¿Por qué? Rosper 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 ¿Este de qué año se salieron? ¿Cuántos? ¿Nomás en ese año? ¿O salieron más de este? No, salieron muchos ¿Muchos? Ya, diferente Se abren las puertas para atrás Mira el motor Qué lindo ¿Es el motor original, güero? No ¿No? No ¿No? ¿Cuál es el motor original?